A que caray pues ya se fue, ya se murió Aquel cariño que dijiste un día tenerme Que poco tiempo te duró pues que pasó Si un día juraste que siempre ibas a quererme Pero si tú lo decidiste está muy bien Yo no seré quien te detenga en tu camino Si crees que puedas encontrar algo mejor Que te vaya bien mi amor y olvida que nos conocimos Vete pensando que también haré lo mismo Cuando te vayas alguien tendrá tu lugar Y puede ser que sea mejor que tu cariño O por lo menos que me ayude a olvidar Ya vete en paz que no me voy a suicidar Si por lo mucho iré a tomarme dos tequilas Ni mucho menos me quisiera emborrachar Pienso que el caso no amerita tal medida Yo no lo niego si me duele como no Pero tampoco es para hacerle tanto drama Total que tú ya no te debes preocupar Si yo ni cuenta te darás De lo que pasará en mi cama Vete pensando que también haré lo mismo Cuando te vayas alguien tendrá tu lugar Y puede ser que sea mejor que tu cariño O por lo menos que me ayude a olvidar De lo que pasará en mi cama Atenités y de mi cama ¿Qué deseas hacer que est morals porque no me afecta la fuerza en su vida? CC por Antarctica Films Argentina